Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Ideas Hazlo Tú Mismo Hoy les traigo un tutorial super super genial, me encantó el resultado y quería mostrarles como podemos hacer estos zapatos para el verano, digo para el verano por los colores tan vivos necesitarán unos zapatos de tela blancos, necesitarán también pintura en spray este de aquí está hecho a base de agua y es muy fácil de aplicar cinta adhesiva para proteger algunas partes del zapato tijera y papel viejo para proteger la mesa ese lo voy a proteger para que no se corra la pintura le coloqué cinta adhesiva para proteger la parte de la suela para que no se manche con pintura lo lleve un poco hacia abajo hacia la suela para proteger todo muy bien también esta parte de aquí con mucho cuidado ahora lo voy a hacer con el mismo zapato con este todo muy bien protegido vamos a empezar con lo que el papel en la parte de abajo de los zapatos aquí sobre mi mesa para protegerlo este fashion spray dispara pintura hacia todos los colores aquí tengo amarillo, rosa y azul voy a empezar con un color y luego voy a ir cambiando los antes de empezar hay que mezclar muy bien la pintura esto funciona esto funciona aquí más o menos voy a empezar con el segundo color y y y Gracias por ver el video. ¿Funciona bien? Es importante que no dejemos que pase mucho tiempo entre una pintura y otra para que puedan mezclarse los colores. Este lo dejamos secar muy 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 bien, preferiblemente durante un día entero. Ahora le puedo quitar la cinta adhesiva para ver qué tal quedó. Se supone que todo lo que trabajemos con Fashion Spray debemos colocarlo en el horno para que se fije el color o debemos plancharlo. Pero no podemos colocarlo en el horno porque este zapato tiene partes de plástico que se pueden derretir. Y plancharlo me parece que es bastante difícil. Así que creo que ese paso no lo voy a hacer. Con un algodón húmedo voy a retirar el exceso de pintura. Con agua es suficiente, no hay que agregar más nada. Se ve súper bien, lo único que vamos a hacer ahora es retirar la cinta. Antes de retirarla voy a limpiar la pintura para no correr el riesgo de manchar con mis manos la tela del zapato. Antes de retirarla voy a limpiar la pintura para no correr el riesgo de mancharlo. Logré, se manchó un poquitito, pero creo que con agua se puede quitar. Es importante quitarlo antes de que se seque por completo. Me alegra muchísimo cómo quedó, quedó justamente como me los había imaginado y eso es genial. Los dejé secar dos horas para poder mostrarles. Voy a colocar periódico, papel periódico dentro del zapato. Se siente bastante, ya no mancha las manos. Ahora voy a intentar plancharlo sin tocarla sola. Me parece que funcionó muy bien, a pesar de que no pude plancharlo. En cada uno de los milímetros de tela que tiene el zapato, pero por lo menos las partes más grandes si logre plancharlas. Ya están listos los zapatos. Ahora las trenzas, o los gordones. Este lila me parece que va perfecto con estos colores. Pensé que tal vez el blanco o el negro también quedaría bien, pero me encantaría escuchar sus opiniones. ¿Cuál creen que sería el color perfecto para combinar con este amarillo, naranja, lila, rosa y azul? No sé, ¿cuál de los dos estilos me gusta más? Ustedes también podrían decirme cuál de los dos les gusta más, si en zigzag o en líneas rectas los cordones. Como siempre me alegra mucho cuando dejan comentarios lindos, un like al video. Ven el resto de nuestros videos si todavía no los han visto. Y si no quieren perderse ninguno de nuestros videos, tutoriales e ideas todas las semanas, entonces deben suscribirse al canal. Es completamente gratuito y es genial porque todas las semanas tenemos cosas nuevas para ustedes. Dejen un comentario en la parte de abajo, no lo olviden. Adiós.